En las últimas horas se conocieron las imágenes del accidente que sufrió el conductor de un tractocamión cargado de arroz que se movilizaba en la vía entre los municipios de El Playón Santander y San Alberto Cesar, el cual terminó con el vehículo volcado a un lado de esta arteria vial. Sin embargo, el hecho que llamó la atención y fue reprochado por los internautas es que en lugar de ayudar al conductor, habitantes de sectores aledaños y transeúntes llegaron a este punto y procedieron a saquear el vehículo. En las imágenes se observa cómo personas de todas las edades, tanto hombres como mujeres, trepan por los lados del vehículo accidentado y cargan en sus brazos y motocicletas todas las pacas de arroz que les era posible. Aunque al lugar llegaron uniformados de la policía, los esfuerzos de los mismos no fueron suficientes para detener a las decenas de personas que cometían el hurto. Además de la congestión vial presentada, este hecho ocasionó un rechazo colectivo, especialmente en la comunidad internauta. Esta no es la única vez que se presenta este tipo de situaciones, ya son recurrentes las imágenes en donde personas aprovechan los accidentes para saquear los vehículos sin importar el peligro al que se puedan exponer.